Bueno, entonces, Villalona en Salud Pública da seguimiento a la falsificación de resultados de COVID para viajar para las empresas. Explícame, Villalona. Así es, bueno. Aquí en este país, de verdad, de las cosas que... Cuando tú crees que no puedas sorprenderte, me abullere algo más y te sorprende. La capacidad de sorpresa para mí no se me ha acabado con este país. ¿Hasta cuándo? Miren, el Ministerio de Salud Pública, en concreto el ministro Daniel Rivera, informó hoy que las que recibieron una denuncia de que están falsificando los resultados de pruebas de coronavirus, tanto positivas para llevar a las empresas como negativas para viajar fuera del país. El doctor Daniel Rivera dijo que hay una denuncia y que se está dando seguimiento, pero que hasta ahora es eso, una denuncia. Para esas falsificaciones, indicó que están usando una clínica o un laboratorio conocido y están alterando los resultados. Quiso hacer un énfasis en este punto donde dijo que no es el centro, o sea, los directivos del centro, o sea, como que es una línea del centro, no. Son personas que están dentro de ese centro que están falsificando los resultados para favorecer a alguien, alguna persona de por ahí, bueno. Algo por abajito que se está pasando, bueno, ya eso lo determinará las investigaciones que haga el Ministerio Público y Salud Pública. En ese sentido, instó a las empresas a que verifiquen los resultados de los empleados con los laboratorios y que como autoridades están vigilando y dando seguimiento. Nosotros hablamos al principio de la vacunación, cuando ya era masiva, que era seguro, que era seguro que iban a falsificar la tarjeta de vacunación. ¿Y qué pasó? Comenzaron a falsificarla e incluso hubo una red que la tumbó el gobierno, entiéndase, Salud Pública y el Ministerio Público. Hubo una red tumbada que se dedicaba a eso. Ay, Dios santo. A falsificar tarjeta de vacunación. Y ahora que esto es más grave, entonces. Sí, pero ya por eso también hay muchos presos, ¿eh? Sí. Han sido detenidos, ¿eh? Sí, están sometidos a la justicia. Y le han dictado medidas. Correcto. ¿Usted me entiende? Es una mala práctica que usted no debe hacerla, señor o señores. Que esté haciéndola, por favor, trate de no hacerlo porque le están dando seguimiento, como dice nuestro hermano Villalona, ¿eh? Y como dijo el director de Salud Pública. Mucho ojo con esto, mucho ojo. Usted puede coger cárcel por eso. De un año a seis años de prisión. Para que tenga una idea. O sea, utilizar la negativa para no venir a trabajar. Y la positiva, o sea, decir que está positivo, pudiendo tú tener el virus para viajar. O sea, infectar a unos 300 pasajeros de un avión. Óyeme, eso es un peligro. Es un peligro grave y la gente. No, y eso también es no tener conciencia. Exacto. Eso no tener conciencia. Porque, ¿cómo es posible? Que estando yo, como yo dije ayer, señores. Yo tenía fiebre el domingo, el sábado y el domingo. Y yo dije, no, pero espérate. Antes de yo venir para acá, yo fui a Salud Pública. Y yo fui, me hice mi PCR y me hice la rápida, la antígena. Usted mantiene, porque, señores, hay que tener conciencia. O sea, ¿cómo es posible que si usted siente los síntomas, usted vaya a su trabajo así? ¿Cómo es posible que usted, estando positivo con el COVID, usted va a andar en la calle, por el amor de Dios? Entonces, esperemos que Salud Pública no sea nada más una palabra, que sea real, que le dé seguimiento a esas falsificaciones. Como dice él, es que las medidas aquí ya se toman de boca. De boca. Exacto. Sí. Es lamentable que las medidas se tomen de boca y que no haya, como la palabra que tú dijiste, no haya conciencia. No, no, que no haya conciencia. O sea, porque como tú, sabiendo el daño que está haciendo el coronavirus en tu país, que sabe que si se propaga el peor todavía, tú piensas en falsificar por dinero este tipo de cosas. ¿Tú no entiendes? Entonces, o sea, tú estás provocando que la cosa se ponga peor y que quizás en el mañana esa gente que entre con esa falsificación al país, mañana infecten a alguien, que infecten a otra persona, que infecten a tu familia, que infecten a tu familia. O sea, se va creando una cadena que tú, quizás por la, por la, ¿cómo es? Inconciencia. Inconciencia. Inconciencia, exacto. Ajá, y por estar privando en querer dar, porque dominicanos siempre quieren dar el palo más grande, ¿verdad? Sí, pero eso es que pasa la cosa. Y se lo terminan dando a ellos. Es lo que te estoy diciendo, el dominicano quiere dar el palo más grande, deja pasar, le hace una falsificación a alguien con COVID, esa persona entra aquí con COVID, contagia a alguien, esa persona, esa persona que contagió, contagió, se da en una fila. Y entonces, el último llega a tu casa, contagiado, y cuando viene a ver, hasta ti te mata, porque tú dejas pasar a una gente. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. La magnitud del asunto. Sí. Entonces, es lamentable que mucha gente no tenga conciencia con esto y que invente, hay tantas cosas que hay de inventar y se juegan con la salud. No, porque no se quieren poner la vacuna, pero la vacuna es gratis, y eso solamente son dos minutos máximos entre, te ponen la administración de la vacuna y el papeleo que te ponen a llenar para, ¿verdad? Para los datos, eso es caballada. Entonces, mucha gente, antes de que comenzara esta crisis con el Omicron, mucha gente debió vacunarse. Yo lo hice en diciembre, a mediados de diciembre, antes de la tercera dosis, no pasó ningún problema. Yo fui, me pusieron, me senté y me puse la tercera dosis sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora, mucha gente que se dejó pasar la fecha por vago, por irresponsable, pues ahora está en una situación de que incluso no se han puesto la segunda dosis y tienen que ponerse la tercera. Y ya desde el 31 de enero, les recordamos, desde el 31 de enero ya en los lugares públicos y privados es obligatorio presentar la tarjeta de vacunación con las tres dosis. Y mucha gente todavía, en esta fecha todavía, ni se había puesto la segunda dosis. O sea, que es algo terrible. Y aquí nosotros lo dijimos siempre. Y ahora están con esto de que falsificando las pruebas COVID para viajar y para no tener que trabajar. Pero, por favor, como dicen esto, el fin del mundo va a comenzar aquí y va a terminar aquí. Va a terminar aquí. Un saludo a Neto Flo, que está por ahí en sintonía. Ah, Neto, Neto, de lo bueno, Neto. Está disfrutando. Estamos esperando todavía, estamos esperando. No, 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 porque Neto. Está disfrutando todo lo que hizo en diciembre. Exacto. Claro. Fue para el banco, pero sabes que así como tú fuiste al banco, ve también, antes de tú entrar aquí, como se cumple tus vacaciones, un día antes, tú ves al banco y dices, bueno, ahí está Villalona, ahí está Mable, ahí está Jason, ahí está Imen, ahí está Gasoy, y los demás muchachos que trabajan contigo, Rafaelito, Luis, y tú vienes, tranquilo, no hay problema, que aquí recibimos lo que tú traigas. Pero sin piedra, eh, ya tú sabes, sí. Entonces, así mismo, muchachos, esperemos que esto se le dé seguimiento, porque esto es algo muy serio y con la salud no se juega, de verdad que no. Así mismo que se le dé seguimiento. No, y que, o sea, pues esperando, verdad, que esto se revele pronto, porque, o sea, si lo dejas solamente como una denuncia, se va a caer, o sea, vamos a esperar a que el gobierno pues ya revele quiénes son los que están detrás, verdad, y revele la mafia, y señalar perfectamente quiénes son los que están detrás de esto, para pues ya, eh, darle tranquilidad al pueblo dominicano, porque es que, como pasó la otra vez, con esa mafia de la tarjeta de vacunación, pues así mismo tiene que hacer el gobierno con esta, eh, mafia que busca ahora, pues, y que le den cálcel, que le den cálcel, eso es responsable, mi hermano. Oh, pero claro. Claro que sí. Claro. Todo el peso de la ley. Así mismo es. Bueno. Que haya restricciones con esa gente. Claro. Y si le apliques. Es que ponen riesgo, mi hermano, tú sabes lo que tú montaste, oye, montaste un avión, incluso, por eso es que allá, en Estados Unidos, Europa, etc., tú tienes que llevar, y también aquí también está exigiéndola, para tú entre Estados Unidos, aunque sea 24 horas antes, la prueba. Entonces, ¿por qué? Porque es que tú estás montando un avión encerrado, bajo aire, ¿verdad? Donde no hay ventilación, para tú poder, entonces, tú estás jugando con muchísima vida ahí, como dice Angel, 200, 300 personas, 60 personas, lo que coja el avión, ¿entiendes? O sea, es un riesgo. O sea, tenga conciencia, señor. Hermanos, piensen, por favor, no piensen nada más en ustedes, piensen en los demás, y si tienen a Dios en su corazón.